Viajero, viajera, ¿cómo convertir tu viaje a Perú en una experiencia de inmersión cultural? Además de los lugares que tú ya has definido que quieres visitar en Perú, incluye uno o más días para visitar pueblos andinos y compartir con ellos diversas actividades como elaboración de artesanía, de textilería, pesca artesanal, acompañarlos al campo, en sus labores agrícolas, participar de ceremonias andinas, en fin, una serie de actividades, porque es solamente con la gente que mantiene viva esas tradiciones que tienen sus raíces ancestrales, no solamente en la cultura incaica, sino pre-incaica, es con ellos que tú vas a poder vivir y sentir realmente la cultura andina. Entonces, soy indira, soy peruana y vengo viajando por mi país ya más de 10 años, siempre buscando esa conexión cultural. Y entonces he elaborado esta guía con las 10 top experiencias en Cusco, Puno y Arequipa para que tú puedas vivir la cultura andina. Para que le incluyas en tu itinerario estas actividades, en esta guía vas a encontrar la información detallada de cada una de esas experiencias y fácilmente vas a poder incluirla en tu itinerario. Vas a poder elegir cuáles se adecúan a tus intereses y también a tus tiempos de viaje que tienes. Y como yo sé que un PDF te puede dar muy buena información, pero siempre surgen dudas, esta guía tiene algo muy especial que también incluye una hora de asesoría viajera grupal en vivo, en la cual tú vas a poder hacerme todas las dudas que te queden, todas las preguntas, y yo te voy a ayudar a que ya tenerlo todo listo en tu itinerario de viaje, las actividades que tú hayas elegido de inmersión cultural. Y sobre todo ahí en la guía vas a encontrar el contacto directo con las familias o guías locales que ofrecen estas actividades. ¿Y por qué es importante ese contacto directo? Porque te va a permitir establecer primero una relación incluso previa, antes de llegar al pueblo. Y segundo, vas a tener un precio directo, sin intermediarios. Normalmente si vas con una agencia que te incluye alguna de estas actividades, pues va a haber obviamente un precio diferente, porque hay un intermediario, pero si tú quieres tener el precio directo y sobre todo, como digo, entablar esa relación y personalizar al máximo tu experiencia, vas a tener ese contacto directo para que reserves directamente con ellas. Así que si quieres convertir tu viaje en una experiencia de inmersión cultural, pues adquiere ya tu guía más asesoría viajera grupal. Espero verte pronto.